Bueno gente, bienvenidos a tantos, yo soy Cien, y aquí guafis, yo soy Rafa, yo no sé, y vamos a seguir con Paper Mario, bien, bien cabrón, bien cabrón, ¿a dónde llegamos? A ver, dígalo, Yoshi's, ok, ¿y aquí quién vive? Yoshi's, no, aquí hay un Toad, creo que nomás es el único Toad de toda la isla, pobre güey. No, bueno, esto se ve como una funglota, ¿eh? ¿Alguien me pide ayuda? Ajá, hasta lo deletrea. H-E-L-P, y el bully, deletrealo bien cabrón, deletrealo bien. Ay, le está dando su madre a mí. Déjalo, déjalo, que siga, que siga. ¿Qué más hay? Sí te amo. Ah, te obligan a que lo ayudes. Ah, no, él escapó. Bueno, di que lo salvé, porque en el PSU del pasado sí lo salvé. Porque también lo estaban bulleando otra cosa. Creo que era un Fuzzy. Y esa cosa, ¿qué sí? ¿En serio? No me acuerdo. Sí, está bulleando un Fuzzy. Bueno. Que hasta me puse la base de First Attack a ver si funcionaba, y sí, sí funcionó. Ah, sí, es cierto. Y esta cosa es un arbolote. Ah, bueno, aquí todo el mundo se lo puleaba, ¿verdad? Ajá. Hoy, güey, un volcán. Y mucha lava. Vamos con la lava. Sí, ya vi, es mucha lava. Sí. Algo bien obvio, vamos a decir. Y es dulce. Pues, bueno, salta ya, no puedo saltar. Te aviento. Agüel, mijo. Si fuera Force Swords. Toma, la lava. Qué bueno que no es el Force Swords, ¿verdad? Gracias. No, no me puedo meter. Por favor, que destruya amistades. No, es el Mario Party. No, es el Mario Party. Ah, aquí hay algo. Bueno, sí. Gemming Gem. ¿Y cuál asume? ¿Qué juego asume? De nuevo. ¿Muster Hunter? Gears of War 3. En las hordas, ¿no? Oh, las hordas. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué pedo? Sí. ¿Qué te troleo? Ahora sí, la siguiente no nos robó. No, por lo menos, ¿por qué te dejan ahí? Sí. ¿Todo tienes el Force Attack? Sí. Por saber. Sí, todo tengo. Creo que la tonelita de la música cambió. ¡Ah! ¿Qué le hicieron? Lo bullearon. Lo bullearon. Es que vinieron todos unos Shy Guys con sus lanzas y... ¡Toma! ¿Por qué está bien marrando ese Yoshi? No cae. Todavía no ha cagado el huevo. ¡Míralo! Es el jefe de la aldea. Ah, se perdió en los mini Yoshis, por cierto. Ah, sí, es que había Yoshis y Yoshisitos. Como los de la lucha libre del... Ándale. Thousand Year's George. Como los de Mario World, por así decir. Ah, ya. Nada más que esto sí caminando solitos. No, pues sí, los pelos. Ahí está Yoshi el original ahí, mentando madres. Como puedes ver. Sí. Gracias por ese detalle. No hay problema. Y sí, estos cabrones no paran de... quejarse. Sí. Alguien tiene que ayudarlos. ¿Y aquí qué pedo? No sé, un montón. Quizás, 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 ¿qué onda? Cabo. Vaca. Cabo, es una vaca. Cabo. ¿Vaca? Sí. Dijo... Ah, pues es que decir... Ah, digo, eh, Cabo. Rafael de Raven. Cabo. Cacao. Cacao. Cacao raro. Cacao raro. Cacao raro. Y bueno, según tenemos que ir a investigar por qué se perdieron los niños. Cuervito, cuervito. Oh, Dios mío. Cacao raro. Estos son cuervitos. ¿Tú no eres amigo? No, ni un amigo. Por qué planta. ¿Qué le hicieron daño a su vida? Oh, eso sí me da experiencia. Bueno. Uno. Uy, veneno. Ay, cabrón. Enveneno, eso. Bueno, está bien. Bueno, en realidad no está bien, pero... No, ahorita me curo. Ah, sí. ¿Ves? No, me curo. Oye, aunque es lo bueno que llenas como, digamos, Pokémon. A esto me refería. ¿En qué sentido como Pokémon? Ah, de que... Sobre todo en otras versiones. Ajá. Más bien en versiones anteriores. Que se te quedaba el Poison. Y te quedas ahí a morir. Sí, y caminabas y... Y ya se murió. Bueno, quería checar algo rápido. Ah, sí, sí, lo tengo. Y que si ibas en la... Bueno, por un número de pasos te bajaba... Un buen. Ajá. Cuando ibas a la bici... Este es un enemigo, lo sé. Ah. El que no se sabe el cuero. Es Bush. Ah, sí, es Bush, eh. Es Bush. ¿Tal cual? Padre e hijo. Sí, mira. Amy Bush. M Bush. Es su hermano malvado. Es su hermano malvado, viviendo en la cumla. Sí. Es Michael Bush. Sí, nice. Muerto. Muerto. Y este también da experiencia. Que es bueno, porque ya casi subo del nivel. Y ya no va a dar experiencia. Y va a ser el... First Attack. First Strike. Ajá, First Attack. Eh, moneditas, moneditas. Y este... Monedas, singular. Moneditas. Y este lo vamos a usar después. Ya muy pronto, de hecho. Spoilers. Sí. Por cierto. Get back here, you bitches. Otra vez. You bitches. Ustedes playas. Ustedes playas. Están explorando, explorando. Ahí, ¿no? Ey, you. ¿Dónde? Ah, un sushi. Es un pescado ahí arriba. Un chip chip. Es un chip chip. So chip. She got chipped. Y es una ella, por cierto. ¿Es un limosnari con garrote? No. Se ve un es como la nana de los yoshis. Así es cierto. Ah, ya. Sí, pero como ya ves. Estos yoshis no siguen las normas. Son unos loquillas. Sí. Tienen problemas de carácter social. Es que quieren aventura, como en Mario. Spoilers los vamos a encontrar chillando. O quien no quiere. Sí, exacto. Es demasiada aventura. Porque hay muchos spoilers, ¿no? Sí. Es un episodio de spoilers. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy en Mario. En Mario, ¿eh? Bueno, nunca había escuchado a ti. Así que tienes que venir. ¿Nemo? ¿Nemo? ¿Quién es? ¿Qué bonito, no? Qué bonito nombre. Qué bonito nombre. Y tenemos un nuevo partner. ¿Cómo? Sushi. Yo en tu partner. Y con eso podemos navegar en esos piers que están ahí. Es como Yoshi, así como nada. Mario, le ponen toda la humanidad encima. Espérate, güey. ¿Qué otro, güey? Así de, no mames, güey. Baja de piso, ¿no? Estás gordo. Curiosamente, porque también... No sé, ¿por qué me uní a tu party, güey? No, ya no quiero, güey. Ya, bájale. Y así de... Y así de... Y así de... ¿Qué vas a necesitar para cruzar esto? Ahora, nada más cierra los ojos. Y esto también es importante. Entonces así te bajas normal, con el Locomando. ¿Qué es eso? Una flor con nariz y patas. Sí. Creo que hayas visto eso. Sup. Sup, diga. Ah, tal vez eso no. Eso no lo admite Nintendo. Bueno. O sea, sí, pero... Bueno, sup, honky. Ok. Ah, esto es lo que te decía la otra vez. Ah, sí que... Ya tenemos una, ¿no? Nos faltan tres, menos esta, dos. Son cuatro. Ajá. Pero dice que no está lista todavía, así que... Spoiler. Que esperemos un rato. Nos hace en el siguiente chapter. No sé, pensé que se terminó este, pero... Por eso. Oigan. El Rusty. Rusty. Bueno, ¿qué sigue? Ya exploramos un poquito de larga, ¿no? Yo creo. Creo que sí. O sea, regresa al Tefón, Duñez. Oye, efectos especiales por la ganada. Y por la perdida también. No, en general por la ganada. A ver. Bueno, probamos... No, creo que sí. A menos que sean los de Crepúsculo. Esos no son efectos, son de efectos. De efectos. Yo no sé cuáles son sus capacidades de batalla. Bellyflop y Squirt. ¿Squirtle? Squirtle, Squirtle. 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 De tres de daño. Qué bonito. Y nope. Nope. Punto AVI. No, punto GIF. Punto JPG. Punto XM. Y aquí acabamos hasta que... Ya no nos todas las... Formatos de... Habido sin por haber. Sí. Hasta que alguien se acuerda bien... Bien oscuro. Pero son las cosas de ti. No sé si hay momento porque... No, yo tampoco me quiero meter. Ahí está un Shy Guy bailando. ¿Es la verdad que estaba... Bulleando a la tope, ¿verdad? Ah, puede ser. No, de su tribu. Nada más. De su tribu. ¿Qué pasa? ¿Qué sé yo? Sí, qué pedo. Está... Haciendo la meme. Oop. Ah. Casi. ¿Eh? ¡Oh, te toreó! ¡Ole! Bueno, yo quiero matar a este... Ah, gracias. ¿Y qué hace el amigo Sushi? O la amiga Sushi. Les hace belly flops. Pero que así le pasa más. ¡Toc! Y ya. Dame, si no lo viste, aquí está. ¡Umm! ¡Tres! ¡Mmm! ¡Oop! ¡Tignite! Te hice un poke. Sí. Oye, guarda un estalaz. ¡No! No, no. No te hago el favo. No, joven. Ahorita no. ¿Y qué hay aquí? ¿Una vez? ¿Qué es Quakehammer? ¡Oh, Power Quake! ¡El Pavo Quake! ¡El Pavo Ataco! También. Ah, mira. Hay continuación para... ¡Más! ¡Ah, mira! ¡Órale! ¡Paporte! Y monedas. ¡Monedas! Bien, las que me todas. ¡Ahí! Tal vez que ir a... Es de marcar aquí. ¿Pero tenemos para ver qué? ¿En mi bolsa? ¡Ah, no! Ahí está el Yoshi de Chillon. ¡Ah, sí! ¿Y tú qué? ¡Ah, mira! ¡Lol! ¡Yay! Ya tenemos mi banco de monedas. ¡Ah, por aquí! ¿Ese es el enemigo? ¡Uy! ¡No, son muchos enemigos en realidad! ¡Eres Bush! A ver, nos paramos a Squirt. Cinco. ¿Más para ver cómo se ve? Sí. Chama, chama, chama. Chama. Es una cosa que era medio rarita, ¿no? Ajá. Los dos patitas. Cuántos de dos patites. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sino. Hacen. Marcha. los otros. No puso atención inclusive. Estaba jugando Hyper Mario. ¿Ustedes qué estaban haciendo de su vida? Jugando Fallout 4. Chiste local. Algún día lo explicaremos. No, 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 es que eso ya lo compartimos con todos ustedes. Bueno, encontramos un Yoshi-Rock. Creo que son como 5, 4 o mejor. Bueno, pero si alguien se le preguntaba el... Y te dice, ¡Ah, The Great González! ¡Ah, pero ese es el otro! Y aquí todavía existía el Great González todavía. Y eso fue todo. Es como que... ¡Qué retrocontinuidad! Mira. Exactamente. Salimos a la playa. A la Huacpa. A la playa con esta ballena, o tuna. Con la tuna. La llaman tuna. O sea, aquí estaba la entrada. Ok, entonces continuando. Lo. Sí. Espero que se haya grabado. Lo. Señala genial. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Si, hazlo, hazlo Muerto Muerto Ah, yo conocí a Subicentro Si Level up, biches ¿Qué le puedes elegir? Lo último que me ha quedado Ah, ya tienes el... Ya tengas el máximo de BP Lo que te voy a decir, vay Y díganos, buen nombre, ¿qué es lo que vas a elegir? Ice Power Ah, sí, es cierto. Bueno, ahorita parás Te quedo un punto, ¿puedes hacer...? Speedy Spin, Ice Spin ¿Puede ser? Yo, Dog ¿Es tu chica que te gusta girar? A Double Deep A Wake Hammer Ah, voy a regresar... Voy a regresar el Shrink Stump O al Pau, ahí yo amo Eso puedes ser Al Pau Ah, no, es que sí, todo es Pau a Taco aquí, ¿verdad? Sí Es cierto al Rising Taco Rising Taco Es como... Taco Rising Es como... Como Batman, básicamente Esto ya no creo que nos... Ya no nos da experiencia Mira, ahora gobelitos Sigue dando experiencia Sigue dando experiencia Sigue dando experiencia Nope Nope.gif No ataco con hielitos Pero me sorprende que me sigas dando experiencia Yo también, supone que es como Casuales de Mil Bueno, es como casi, casi directamente lo diseño a tu computer Según esto ¿Qué vas a subir? Pues, ¿quién me queda? No, pues también tienes a la Sushi Pero, pues tengo a Sushi, mejor Sí Pobre Cooper Creo que la Sushi es tan fina Pobre Pero vas a comenzar en el último Chanti Ah, sí es cierto Y bueno, ya mejoramos a Sushi Y ahora hay que ir al Norte ¿Qué sí? ¡Nos vamos pa'l Norti! Exactamente Y... Estos son amigos Pero Yota no Yota y puro misionero ¡Muere, muere! ¿Ves? Ahora me pregunto, si estas también dan experiencia Tal vez Esperemos que así, digo Son de la misma región Son de la misma región Son de la misma región Sí Ah, ya ni vi el siguiente ataque Que aprendió Creo que era Water Block Creo que sí, a ver Así Water Block Increíble O sea, hace más defensa todavía Entonces no sé cómo funciona Este... Te dispara agua, creo Sí, pero lo que prefieres es como un bloque de agua O sea, un cubo de agua Literalmente dijo un cubo de agua Sí, la física Sí, fuck physics Fuck physics Mmm... Esta haría ser un poquito más compleja Bueno, siguen dando monedas Ah, y esta es malo Muy malo Por eso Por a varo Sí Un HP por varo Es que el dinero es dinero Dinero, dinero No aprendimos nada dinero No aprendimos nada dinero Mira, un fighting yard Como el que está un billete en un salón de clases Ajá Y se aprende algo dinero Está bien bueno La maestra Está buenísimo Yo ahora hago cuatro La mitad Ataque completo de tus altos Vámonos de tus altos Es que tengo el power El power bar El power taco Y son dos Y lo mata Lo mata Poder tendrás Pues entre más Tarjetas tienes Partes en realidad Entre más compañeras juntas en este juego Más poder tendrás Poder tendrás Science bitch Science bitch No sé por qué me dieron ganas de volver a ver Todo Breaking Bad De nuevo Gracias Monedas Dinero Más dinero Aprende algo El mundo se consume el dinero Ya nos consumimos Es que no hemos aprendido nada de dinero No Y seguimos sin aprender España te ataca Mi mamá levita Y mi papá le grita Tu mamá levita Y mi papá le grita Me sorprende que tu mamá levita Y así de Uuuu Este es levita Como Mario levita Como Mario levita Y K Más dinero Dinero Tú Tú qué Uy Esos son los fuzzies Esos me caen mal La verdad Así que No me voy a molestar Con ellos Pique Starstorm Y ya Que en el airbound Ahí ese ataque O sea el ataque Super poderoso que tienes Ajá Realmente se llama ¿Has de cuenta cuando empiezas el juego? Ajá Ya sabes ¿Cómo quieres que se llame tu monito? No pues Ness Este ¿Qué te gusta de comida? Pizza, hamburguesa Blablabla Ajá No veo nada Por ejemplo al final te dice ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Ajá Y los predeterminados está este Rocking Este Yo qué sé En otras cosas Ajá Y cuando usas tu poder más Cabronísimo Como ahorita Ajá Dice Pique Y lo que escogiste como tu favorito Pique Rocking Entonces si Pues Rocking Ese que está por default Pique Rocking Es como tu ataque super guau Así le pones Pique Y este Fútbol Yo qué sé ¿Pique el pollo? Pique y fútbol Y ya El ataque más fuerte que tienes En el juego Es una tontería Pero ¿Pero todo se ve igual o? Sí Es que pues sí Son rayitos y colores Se ven igual Pero lo que está padre Es que te preguntan Qué es lo que más te gusta Y es el nombre De tu ataque más poderoso Ajá Pique y Paper Mario Ajá Que le digas así No sé Se viste bien padre Ese detalle Encontramos otro Yoshi ahí En un tubo Y pues tal vez Pero ahorita 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 Pérez No, si no estoy diciendo nada Bueno ¿Qué lo pensaste? Te conozco Sí ¿Queremos experiencia? Tal vez al rato ¿Tú? ¿Eres malo? ¿Yo qué? ¿Yo qué? No, tú eres malo ¿Yo soy malo? No, me tienes tres cosas feas Tengo un juego con el demonio Soy un esclavo del mal Este, cabrón Entonces, tú sí tienes eso Los Nintendos Los Nintendos en mi casa Los Playstation, whatever Este, güey Los Resident Evil Escucha bien, brother Oye, sí, es cierto ¿Qué? ¿Qué? Porque yo creo que tú empezaste Con el Resident Evil 4 Yo fui el que empezó a meterles el mal Sí ¿En serio? ¿Fui yo? ¿No fue este, Crono? No Oh Oh, me quedé medio Oh Creé un monstruo Sí, me dejaste creer un monstruo Es que estaba, a mí me ha ido martillazo Cuando esta cosa me tocó Pues cuéntaselo ¿El hippie no habrá sido El que te indujo al Resident? No, en todo caso hubiera sido al revés Tú lo indujiste Sí, pero tío, al revés no sé Yo me acuerdo que me entré porque Este, el joven y Mark Hablaban mucho de Del Resident Evil 4 cuando salió Y así Como iban en mi salón Era así casi casi de diario Que llegaban ¿En qué avanzaste ayer? No, pues tal, tal Y vi que se emocionaban un monstruo Y decía Escucha, hay un padre de ese juego Y ves que era la época de las Las revistas, ¿no? De juegos Ajá Club Nintendo Ajá Y no sé Atomics Y esas cosas Y seguido veía así que Todo el mundo Resident 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 4 Pues qué Sí, a ver, no me voy a jugar No, pues a ver A diferencia de Creo como ahorita que luego Tiene la facilidad de ver No sé Gameplays en YouTube O reviews Ajá O cosas así Antes pues no O no se me ocurría O no No tenía cómo Hacer eso Entonces lo más fácil que se me hizo fue De ¿Me aprecias tu juego? Ah, ya O tema Ya, sí, de un día Bueno, pues es que también Al menos siento eso Porque Por así decirlo Está como que nada Por así llamar La comunidad de jugadores Ajá O sea, como que conoces gente Y esa Es la ventaja Ajá Sí, porque por más que te pueden recomendar Puede ser muy bueno Pero igual no es de tu agrado, ¿sabes? No es de tu estilo Ajá Y tenía miedo de eso Que fue lo que me pasó ahora con el blog Que les decía Ah, ya Así es que se escucha bien padre y todo Pero Me da cosa de que le entre Y realmente Por más que me guste No puedo Sí, pero es este Ya me gustó Y ya lo acabe Pero Sí, o sea Las primeras horas Sufres bestial Es igual con el Resident Y decía No, pues Aparte Para eso Pocah Yo creo que en los primeros juegos Así más seriezones Digamos Ajá Eh, gracias Dije Pues a ver Ya me lo prestaron un día Llegué contra el El gigante Mmm Ah, sí, 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 sí Oh, sí Que yo creo Sí le avancé Un buen tramitillo Creo que esto es un miniboss Ya fue que lo compré el siguiente Creo que el siguiente fin de semana Fui a comprarlo Y ya, pues empecé a edición Y luego ya creo un día Lo traje aquí con ustedes Y Tienes que ser calmante El mundo El mundo El mundo valió Bueno, ¿por qué? Lo compré el día siguiente No No, yo creo un fin de semana O dos ¿Eh? ¿Cuánto le hizo? Seis Ya nací está bien Aparte en la época que estaban Podríamos decir que es La mitad de precios Lo descansan ahorita ¿Te acuerdas cuando los juegos Nos costaban 250 pesos? Uy Yo creo que ese Resident 4 A lo más Pagué 450 pesos A lo más 500 Exagerando Y sigue vivo El Resident 4 El Resident 4 Uy A ver qué voy a decir Sigue vivo El Resident 4 Ah, ya Que por cierto van a sacar Otra vez los Resident Para consolas de nueva generación 4, 5 y 6 Así es Que por extrañas razones Van a sacar primero el 6 Luego el 5 Y hasta fin de año el 4 Pero es lo que se me hace chistoso Porque el 6 no es que tenga Tanto Yo creo que lo hacen para ir Del peorcito al mejor, ¿no? Yo creo Porque si me no haces el 4 Todo el mundo va a comprar Pero después el 5 y el 6 No lo va a pelar nadie Sí, pero pueden ser jugando Fallout 4 Como ciertas personas Lo matan Que igual no nos están Escuchando ahorita Y lo matan O igual sí Igual sí O sea, hay que preguntarle Oye, oye O igual no tiene la referencia No, pero eso también me recuerda Creo que sí es de Este Creo que sí fue crono Una vez que sí se Ah, es que yo estaba Fin de Dead Space Hasta el 14 Porque después ya no me gustó ¿Y por qué? ¿Qué le agradó? Este Todo Hablaron de su vida privada También No, es que entonces estaba el meme de... ¿Qué? ¿Y López Dóriga? Me la pela Ah, avísenme ¿Y qué? Dijeron Crono La pela La pela El peto Menea Ah, es que fue legendario eso, güey Ese meme Aparte, pobre güey, ¿no? Que estamos en la idea ¿Cuántas maldiciones dije? No, es para saber... Tenga ¿Pas saber qué? ¿Tres maldiciones? ¿Pas saber qué dije? Pues ya lo dijo Que lo sostenga ya Lo mejor fue el comercial Que sacó de emperador ¿No lo vieron? Ah, ese sí no lo vi Los guardias son unos pendejos De la pela Y ya llegan los de guardias de emperador Que también hubo uno de Deadpool Ah, el de Deadpool sí lo vi Estaba bueno Que igual estaba como en Alameda Algo así, ¿no? Comprando chacharitas Y una morra Ay, auxilio Ese güey de... Es que amo No, no, mames Es que hueva No, es que ese güey creo que iba... No, no creo que... Porque creo que tiene todas así Sus compras en la mano Y se... Y iba a comprar unas máscaras de luchador Ajá Donde una era de Deadpool Ah, sí, 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 sí Y así como de... No, mames ¿Qué me lo voy a ayudar? ¿Qué? ¡Guardias! Guardias Tú vas a hacer una batalla infinita, me creo No, yo... Uy Deadpool No, eso sí es mi nojito Eso es... No sé No me gustan eso mucho Entró... Había de varios colores, ¿no? Bueno, al menos en The House of New York Me acuerdo que habían rositas Y... Y verdes Ajá Que cada uno así hay cosas bien... Bien feas Este... Ajá Así bien horribles Me acuerdo lo que había antes Dime ahí Bájese Bájese, chango Morning Morning, bitch No manches, ese... Ah, estás por escondida Me quedé dormido Fui tan bueno jugando Que no me encontraba el mejor porque he dormido Jejeje ¿Sabes esto a qué me suena? Esto es... Nadie me quiso buscar Jejeje ¿Qué te iba a decir esto? Que me fui a mi casa escuadra y me quedé dormido Jejeje No me... No sé por qué se me recordó a Tao Pai Pai Cuando viajaba en su... Ah, ya que era Ah, sí Ah, buenísimo Ah, shit Yo creo que después del metro es el mejor medio de transporte, ¿no? Después del metro Después del metro ¿Un tronco volador? Ajá No, yo quisiera este... Proponer en este caso Dos troncos voladores Este... El troncobús El troncobús El troncobús Si no se nos pica piedra De hecho ¿Qué te haces? ¿No, qué? ¿Un troncobús? Pero es que me acuerdo de otra cosa Pero antes de eso, este... Moe cuando va con un parapet y un disco duro ¿Quién, quién? Moe No me acuerdo Es que no creo que es Como que... No sé por qué mi mente bloqueó todo lo de los Simpsons Bueno, creo que es... Todos los capítulos que vi de repente Solo queda uno Entonces... Creo que tuvo que liberar disco duro mi... Tuvo que borrar disco duro mi cerebro Y eliminó todos los Simpsons Dame Ese... Ese... Rm asterisco diagonal Exacto Este... Parece que es todo el tiempo que tenemos ahorita Exactamente ¿Es de la santo y el sim? Y aquí Gafis Y yo Rafa Y nos vemos para el otro Y lo mata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!